Bueno, así fue y la tenemos en vivo, Amalia, para hablar un ratito del tema. Amalia, buenas noches, felicitaciones nuevamente. ¿Qué haces, Ángel? Gracias. Me agarran vieja ya. No, estás bárbara, estás bárbara. Primero empezamos por el cumpleaños, 42. 42 y me casaría, sería como virgen porque nunca me casé. Primera vez, pero propuestas hubo seguramente, ¿o no? No. ¿No? ¿Es la primera? Ah, mirá, pensé que alguno... Es la primera. ¿Y qué te pasó con el tema? ¿Sos Susanita? No sé, no creo, pero... ¿Te gusta así la cosa del vestido blanco, la iglesia, la fiesta? Porque vos para la fiesta no te llevás... No, soy ref... No. Soy refrofamilia y siempre hubo este tema con la fiesta. Porque yo por mí iría al registro, firmo y chau, ya está. Pero bueno, de la otra parte quiere la fiesta, los no sé cuántos invitados, el vestido, el grupo de música. Bueno, ¿qué va a ser? ¿A la vas con el vestido? Habrá que mediar y... Vos sos más pragmática. Firma y chau y Leo quiere todo, completo. Y chau. Todo y bueno, nada. Mediaremos y haremos la fiesta, qué sé yo. ¿Y cuándo se casan? Que estarán todos invitados. Gracias, allá vamos. Mira, nosotros ya veníamos hablando... Sí, obviamente. Ya veníamos hablando de casarnos en febrero del año que viene, como que teníamos esa idea, pero bueno, no sé, ahora con la propuesta tan firme y el anillo, capaz que antes. Ah, antes, bueno, bienvenido. Es un tema organizar toda una boda, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo estoy... Bueno, justamente hoy estuve en Janos, en el salón de Uma de fiesta, y estuve con la organización del cumpleaños y yo decía, ¿qué? Esto... Olvídate, o sea. Para la fiesta... Yo pensaba, ¿no? El casamiento, todo este lío, ¿no? Y tenés que elegir de todo. Se encargará. Es lindo, pero es medio un estrés, porque tenés que elegir cada detalle. Bueno, menos mal que tenés salón. ¿Qué la comida, qué la entrada, qué la recepción? ¿Y no te divierte eso? ¿Te cansan? No, no. No, lo peor yo creo que son los invitados. Porque en un momento tenés que cortar la lista y decir, bueno, a vos te quiero mucho, pero no estás invitado. No, porque quedás mal con gente, tenés que dejar de cortar. Y siempre quedás mal con alguien. Y sí. Elegir. Exactamente. ¿Son de mucha familia ustedes, Amalia? No, somos poca familia, pero demasiados amigos. Más que mi parte, la parte de Leo. Ah. O sea, él tiene más invitados. Tiene muchos amigos, por todos lados. La cara de felices. Te encanta. Te encanta. Te encanta lo de tantos amigos. Ay, me muero. ¿Puedo ver el anillo? ¿Podemos ver el anillo? Es muy bonito. Porque lo estás jugando con tu dedo. Ay, me encanta. Qué lindo. Es compromiso, ¿no? Después de entrar. Claro, el sentillo es este. Divino, divino. Más le das felicidades. A vos me dio que no se te movió un pelo con... Pero, ¿cómo? Con las sorpresas. Ni lo abrazaste. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, es que yo soy así. Yo creo que si me hubiese emocionado, hubiese reaccionado de otra manera, no sería yo, ¿entendés? Y se preocuparía, mi familia pensará, esta se está por morir si reacciono diferente. Entonces, como vieron mi reacción, como soy, quedaron todos tranquilos. Me encanta, me encanta. Sí, creo, no recuerdo verte llorar, por ejemplo. No. Con lo mediática que ha sido. No, pero pasa por algún lado la emoción. Sí, pero alguna vez lloraste. Yo recuerdo cuando la pasaba hasta mal. ¿En dónde? Con su pareja. ¿Con el obro? No recuerdo que la he visto llorar. No, no. Y la he visto mal. No sé si con... Yo la he enojado. Mirá, yo soy piscis y es raro porque soy... ¿Viste? Las de piscis somos como muy sentimental, pero yo... La verdad que lloro si miro una película. No sé, hoy me pones hoy en los puentes de Madison y puedo estar tres días llorando. O sea, con esas cosas lloro. Pero después, no. Por la ficción. ¿Qué es Nilda? No, que si por otro lado pasa... Si la emoción después de vos pensás, bueno, sí, el casamiento, la fiesta, todo lo que hay que organizar. Pero también es una declaración de amor hermosa, una familia. Digo, ¿hay algo que se debe movilizar en este paso de casamiento? Sí, obviamente. A ver, yo siempre... Mi sueño fue construir una familia y he pasado por un montón de cosas malas, que son además de público conocimiento, de separación conflictiva, de criar una hija sola. Y hoy poder ya estar establecida con Leo, que es más que mi pareja, es a mí, es mi compañero. Claro. Porque somos... Yo lo elijo a él como un compañero de vida y él a mí como una compañera. Ya el momento del fuego, de la pasión, todo eso, ya pasó. Ahora somos compañeros y nos elegimos para transitar la vida justamente como compañeros. Me encanta. Como equipo. Y formamos este equipo familiar. ¿Tiene un fueguito cada tanto? Sí. No apagues el fuego, Amalia. Cada vez menos. No. Está con los calores. La leña está mojada. Cada vez menos. ¿Qué pasa? Y después de los 40, viste, es complicado. Yo tengo mucho trabajo. Ay, canta de entrar. ¿Qué me queda a mí? ¿Qué me queda a mí mucho? ¿Qué me queda a mí mucho? ¿Qué me queda a mí mucho? Gracias.